en la comisión de delitos, como ya sabemos. Entonces aquí hay que ponerle ojo, mano, leyes a la administración municipal. Luchito tiene que aportarnos aquí, ¿no es cierto, Lucho? Es fácil para explicarle a la gente, más o menos. Mira, en el caso de Maipú y en especial el caso de esa municipalidad, ¿recuerden ustedes que la municipalidad tiene una serie de organizaciones que dependen de la municipalidad? ¿Se acuerdan ustedes que varias municipalidades crearon las corporaciones y ahí era donde hacían el choreo? Que la corporación de deporte, la corporación de educación, y ahí es donde sacaban la plata, claro. En el caso de Maipú, Maipú además de tener corporaciones, Maipú tiene el tema del agua. Y ahora uno de los antecedentes nuevos que se suma es qué pasó con platas de Smapa. Recuerden ustedes que Maipú tiene su propia agua y tiene su propia empresa de servicios sanitarios. Entonces, ahora ahí hay una diferencia de platas que la va a entregar la fiscalía para tener mayor claridad de qué es lo que pasó y cómo fue que se gastó la plata. Oye, Luchito, vamos a volver con Katy Barriga cuando llegue al Centro de Justicia. Vamos a ver, la tirada es larga, no es corta la que va a ser Katy Barriga, pero vamos ahí viendo dónde va, vamos haciéndole un seguimiento al automóvil para llegar junto a ella al Centro de Justicia. Seguramente ahí entregará más declaraciones y ahí está Lucho Calte. Pero mientras esperamos que llegue Katy Barriga, vamos a mostrarle a ustedes una realidad que es lamentable porque antes de fiestas patrias, el comercio ambulante está desatado en Estación Central. Juguete, cigarro, zapatillas, ropa, polerona, en fin, a una venta de artículos inusitada la que se está produciendo en las calles de Estación Central. Veamos el completo informe contigo en la mañana. Desordena un poco la ciudad, cuando uno va caminando por las calles tienes que estar sorteando el espacio. Lleve la zapatilla, consulta, zapatilla de moda. Que no todos los que son extranjeros, los que trabajan en la calle, son delincuentes. A solo días de las celebraciones de fiestas patrias, el comercio ambulante sigue en aumento en este sector de Estación Central, venta de todo tipo de ropa, cigarrillos, juguetes, zapatillas, en fin. Esto en medio de los cuestionamientos de quienes aseguran que este tipo de venta atrae a la delincuencia. Yo creo que más son las personas que de afuera son las que están haciendo más comercio ambulante porque el chileno ya no es tanto. Es tanta la población que ha crecido en Estación Central porque nosotros actualmente tenemos el doble de la población. Entonces no sé si da abasto. Este es parte del recorrido que realizó nuestro investigador en esta arteria, un lugar histórico del sector comercial de esta comuna. Lo primero que llama la atención es la venta de zapatillas que presumiblemente son de las marcas más conocidas del mercado. Variedad de diseños de todos los colores y a un precio accesible si lo comparamos con lo que cuesta en el mercado formal desde los 17 mil pesos. Pero hay un gran detalle. Estas zapatillas son de marcas falsificadas. Es la venta recurrente que se hace en este tipo de comercio ambulante, muchas de dudoso origen y aunque se ven casi idénticas a las originales, en este caso no lo son. Pero no es lo único que detectamos en este comercio regular porque a pocos días de que comienza la primavera la oferta de los infaltables lentes de sol sin duda aumenta. Se venden con marcos de colores en distintos modelos para hombres y mujeres, pero claro, no son de la mejor calidad para sus ojos. Están más baratas las cosas, pero usted se riega, se riega a quien le salgan dañadas las cosas. A mí me vas a soya para comprar un termo y yo, y me dice agua caliente, se quebró, para hacer agua caliente, y se quedó. ¿Y a quién le reclamo? En medio de estas irregularidades y a medida que van pasando los minutos, comienza a aumentar la cantidad de personas circulando en todo el eje Alameda, en la vereda sur. Aquí son las aglomeraciones de público las que se transforman en la combinación perfecta para que delincuentes actúen. Falta más fiscalización porque una vez se camina y va caminando al terminal de buses y se topa con tantos carros que hay, vendiendo no hay ni cómo pasar, es incómodo. Se encuentran desarrollando una investigación en torno a un homicidio con arma de fuego de una persona de nacionalidad chilena. Creo que el desorden en las calles puede fomentar la delincuencia. Todas las comunas donde no dé abasto carabineros o seguridad. Delincuentes que la mayoría de las veces actúan en grupos organizados y que aprovechan la distracción de un comprador para actuar. Yo pienso que no todo es malo, pero tampoco todo es bueno, porque resulta que si a la gente extranjera le dieran la posibilidad de regularizar su situación, luego tener un carnet donde ellos puedan ejercer en otro lugar un trabajo estable o que le den trabajo porque la gente que trabaja sin documento se aprovecha y le pagan una miseria. Al continuar el recorrido, llama la atención la venta de estas pulseras. Yo creo que más son las personas que de afuera son las que están haciendo más comercio ambulante, porque el chileno ya no es tanto. Hay muchos que pagan patentes y realmente lo que ellos hacen es incorrecto, por el motivo que no pagan nada. Y también que pagan patentes, familia que trabaja y les va más mal que lo que dieran de vender. Por lo mismo, por el motivo que el ambulante se gana en cualquier lado y no paga nada. Ambiente de compras y esta cueca que se escucha en este sector, una zona que durante los últimos meses revive el mismo escenario, controles policiales para sacar a los ambulantes que por algunas horas dejan la Alameda transitable, pero que horas después vuelven exactamente al mismo lugar. Que hay gente que es honesta, por decir, la gente, los asistentes sociales que están en su oficina sentaditas, calentitas, deberían hacer un catastro y trabajar con la gente que está en la calle. Este es el ambiente que se vive en Estación Central, en el eje Alameda, en el sector sur de esta arteria. Hay gran cantidad de vendedores, una gran cantidad también de clientes y aquí se puede encontrar de todo. Hay poleras, hay jardineras también, se están vendiendo pantalones, cigarrillos, lentes, de todo aquí en esta parte de la comuna de Estación Central. En más de una ocasión hemos visto numerosas fiscalizaciones en todo este perímetro. Es parte del escenario que se repite permanentemente. Ambulantes corriendo por la avenida y carabineros desplegando todo su contingente para sacar a los vendedores. Muchos de los ambulantes que están corriendo en este sector porque llegó carabineros para sacarlos acá de esta arteria. Parece un cuento de nunca terminar porque al regresar a esta arteria hace algunos días en el sector que se ubica a pocos metros de la calle Exposición. Otra vez los comerciantes están en este lugar. Si hasta ropa deportiva venden en este puesto, tops y calzas para mujer. ¿Qué material son? Son peruanas, ¿qué? Son peruanas que son de la nariz. ¿Por qué? Las tengo en 35 y los poros. ¿Qué te vayas buscando? Solo tiene M, ¿verdad? M. Y eso también tengo. Sí. Eso con pierre negra. ¿Cómo me invito? Dos caras de peruanas por acá, patalones de rama barato. ¿Cuál otra? Dos caras de una barata bola. Una variedad de colores y precios, un 50% más económico que en el comercio establecido. ¿Cuánto la señora tiene por talla? Este es Miguel. Este es Miguel. El comercio ambulante acá en Chile está así debido a que el empleo está muy bajo por las grandes masas de personas que han entrado, personas también extranjeras sin papeles y otros también como los que tienen papeles. Realmente creo yo que esa es la base. Y para más fuentes de ingresos se necesitan más inversiones en masas, pero no hay mucho cupo para personas así como antes, hace años que realmente uno salía y conseguía trabajo al toque, como dicen aquí en Chile. Pero ya esa historia ya cambió. A esto se suma otra irregularidad que tiene relación con los cigarrillos que se venden. ¿De dónde provienen? ¿Por qué este tabaco de contrabando se comercializa sin una fiscalización constante que pueda sacar a los vendedores? ¡Cigarro a Lucas, cigarro! ¡A Lucas, sí, a Lucas! Panamá, Jamaica, Colombia, Paraguay, son algunos de los países desde donde provienen estos cigarros. ¿Qué debiera hacerse? Realmente debiera ser más fiscalizado, más, pero fuerte, firme. No un día o dos y dejar, porque ya a mí me ha pasado, por eso lo digo. Mientras estoy comprando me están abriendo la monedera o la cartera, qué sé yo. Es que vamos de mal en peor, y lo que pasa es que hay mucha necesidad, demasiada necesidad aquí en Santiago. Falta trabajo, deberían de regularlo, porque si no vamos de mal en peor. Y en estos registros se ve la venta ilegal de jugos. Bajo ningún protocolo de higiene, este era el ambiente a solo unos metros, la venta informal de estos juguetes. No tienen rotulado en español, no se sabe su procedencia, ni menos instrucciones de uso, advertencias, ni precauciones. Hay gente que no tiene estudio, pero igual trabaja de vendedor, porque no tiene otra opción, tampoco tiene para estudiar, no le dan la oportunidad, y lo único que tienen es vender en la calle, no hay otra opción, y es plata fácil también. Un verdadero mall en la calle, en que se encuentra de todo. El gran cuestionamiento no es solo por los productos que se venden, sino por las irregularidades de estos comerciantes, que claro, no tienen patente comercial, no dan boleta, ni menos garantía. Mercado informal, en que también encontramos poleras de origen a 4 mil pesos cada una. ¿Qué materiales? ¿Qué materiales? Sí, porque está tan grueso, está haciendo mucha calor ahora. ¿Qué? ¿Nainte? 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 ¿A qué hora está más o menos? ¿Hasta las 7? Hasta las 7. ¿Cuál es el que está? ¿Y los muchos de los cuales? ¿Cuál es el que va a dar? ¿A dónde está? ¿Eso está más 5 mil en conjunto? ¿Cuál es el que está separado? ¿Cuál es el que está separado? Gracias. Precisamente, a pocos metros de esta esquina, en San Francisco de Borja y Alameda, es donde se han detectado a grupos organizados de delincuentes, realizando robos por sorpresa, muchos provistos de arma blanca. Esta es una estación de servicio, una bencinera, hasta donde llegaron aproximadamente 4 delincuentes, cerca de las 2 de la tarde, que siguieron a una persona que había sacado 600 mil pesos desde una sucursal bancaria. Se trata de un asalto a un ciudadano que ocurre acá, la policía logra frustrarlo, hay un intercambio de disparos, afortunadamente nuestras detectives se encuentran en buenas condiciones de salud. Calentito el handroll, chiquillos fresquitos de pollito handroll. Lleve la zapatilla, consulta el zapatilla de moda. Lleve a dos luquitas, a dos luquitas, castellas, elija nomás, elija nomás. No les dan oportunidad, ¿cachai? Igual los extranjeros también que han llegado harto en masa y ellos yo creo que lo único que tienen como para salir adelante es trabajar en la calle. No hay ni cómo pasar, es incómodo, entonces hay que poner manos duras, sacarlos de ahí prácticamente, o buscar las alternativas porque también tienen derecho a trabajar los niños, o no. Que investiguen de qué lugar provienen las personas, qué aporte se le puede hacer a ellos, si tienen algún problema social, considerarlo, porque dentro de la opinión también existe la posibilidad de que algunos locatarios contraten personas para que vendan fuera también. Es el comercio irregular de esta arteria, una afluencia de público permanente, venta desatada, y la consecuencia directa respecto a los delitos, en medio de un problema que pesa los avances en los controles para sacar a los ambulantes, siguen sin soluciones definitivas. ¿Y este pollo desde hoy día? Todos los tres, mi amor. Guácala. ¡Qué asco! La comida callejera de la calle, vaya a saber quién se lavó las manos, no se lavó las manos, quién... no. ¿La quiere papá pospollo o la receta un día? Desde fritura, particularmente. Están hoy día, están mañana, vuelven a aparecer con los carros, es un tema de nunca acabar. ¡Me quitan mi cálito! ¡Tengo una niña de teleaños! ¿Cuál es el que está más cosido? Hay a tu pelo largo adentro, mire, mire, mire las condiciones de esto. ¡Hay un pelo! Venta indiscriminada de productos en diferentes puntos de la capital, pollos, gallinas de campo, arroz verde, anticuchos, berlines, ceviche mixto, papa fritas, pescados, carnes, sopa y pillas, arrollado primavera, empanadas y hasta cuyes son parte de los alimentos que se comercializan sin medidas de higiene y ante la preocupación de autoridades que aumentan las fiscalizaciones para evitar este tipo de comercio informal. ¿Qué la gente compra? Porque no tiene plata. ¿Qué está pasando en el Gran Santiago con esta venta irregular de comidas? Por eso insalubre no lo comería personalmente. Entonces, mostaza, ketchup, ajo y mayonesa. Picante no, rocoto. Creo que hoy día tenemos varias problemáticas en nuestro país en donde los fiscalizadores quizás se nos están haciendo poquitos. Se trata de un comercio irregular que parece no tener solución concreta. Un diagnóstico que de acuerdo con lo que se percibe en diferentes sectores deja de manifiesto problemas como el higiene, los nulos protocolos en las cadenas de refrigeración y una venta informal prácticamente sin límites. Hay alguien que consume ciertos productos que socialmente, si los miramos, no están siendo muy responsables. Afectan a la salud de las personas, no tienen un buen manejo, no hay un correcto cuidado de los productos. Y también, por supuesto, si ya no está para la salud de las personas, ¿qué podemos esperar para la salud del planeta? Uno de los cuestionamientos es el origen de estos productos. ¿Dónde se compran estas comidas? ¿De dónde obtienen los ingredientes? Y, por supuesto, la preparación, conservación que tienen estos alimentos. Y si están a la venta durante días, ¿cómo poco a poco estas comidas comienzan a descomponerse? Uno de los principales temas que hoy día vincula a la sustentabilidad son aquellos relacionados a la salud y el bienestar de las personas. Y ahí hoy día tenemos una brecha enorme. Chile no tiene problemas de desnutrición, tiene problemas de malnutrición. Entonces, si además lo llevamos a un proceso, a una manera de cocinar, ¿cierto? Que no es sana, que no está hecho con aquellas materias primas que estén en buenas condiciones, sin duda nos está afectando. O sea, miremos aquellos que sufren de colesterol, hipertensión, aquellas enfermedades que están tan comunes en nuestro día a día, sin duda está vinculado a eso también. En Calle Artesanos, a pocos metros del Puente Recoleta, el escenario con que habitualmente se encuentran los clientes, a simple vista, parece normal. ¡Ay, mira, sopa y pilla! ¡Mira, sopa y pilla! ¡Buena! Lo primero que llama la atención es un improvisado puesto de manicure en la vereda. Mira, acá estamos viendo la venta de productos. También la muñeca. Y hacia el muñeca también aquí en la calle, aquí en el artesano. Y a solo unos metros la venta de berlines. No es una panadería, ni pastelería, ni amazandería. Bueno, nada que tenga que ver con la preparación de algún tipo de masa. ¿Qué venden acá? ¿Qué venden acá a berlines? Mira, berlines. No es solo una caja con estos tradicionales pasteles, sin higiene y menos en un espacio adecuado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!